Como Zoe sabe que siempre quiere escuchar música, ya sea en la playa, en tu habitación, en el parque o de camión al trabajo, sacaron esta línea llamada la SRS, básicamente una bocina personal y en esta ocasión te traemos la XV13. Nos llegaron estos tres colores. En esta ocasión viene equipada con 16 horas de autonomía, básicamente todo un día echando música. Vamos a abrir esta, la negra, que ese es básicamente mi color favorito, o si no mejor vamos a abrir uno más llamativo. Vamos a abrir esta azul o esta salmón. La salmón. La salmón. Ya no dijo salmón. Vamos a abrir la salmón y vamos a abrirla. Por acá tenemos una caja bien pequeña, por acá tenemos las especificaciones, que es IP67. Vamos a probar eso en un momento. Tenemos una cubeta, bueno, un bowl, algo con agua. Para probar esta indicación, que es protegida. Bueno, protegida, no waterproof. Tiene protección a cierto nivel de agua, pero vamos a probarlo. Entonces, por acá tenemos lo que ya dije, que tiene 16 horas de autonomía. También tiene tipo C. Por acá tenemos un, eso es, multi-strap. Mostrado, correa multidireccional. Bueno, aquí vemos esta parte, que es multidireccional. También tenemos sound, discusión, tiene un procesador de difusión de ruido. Y puedes también tomar llamadas y también aparearlas. Como tenemos más de una aquí en el estudio, vamos a probar esa parte de ponerla en modo estéreo. Básicamente, si tu canción tiene básicamente la parte de estéreo, no, no, espacial. Audioespacial puede quizá entrar en esta categoría. Realmente no, porque eso es directamente la S. Bueno, si tienes una canción de YouTube, que se pusieron hace poco, hace ya, hace un tiempo, se pusieron de moda las 8, de que jugaban con esta espacialidad del audio, aplicando filtros y también cambiando entre oídos. Así que vamos a abrirla para empezar este unboxing. Y aquí nos explican cómo funciona este sistema de multifunción. Básicamente, puedes entrar por acá debajo, por acá, a ver, sale, entra por aquí, sale por allá, y se engancha así, para dejarla colgada en una rama, una esquina de tu habitación, donde sea. Vamos a sacar. Este unboxing es bien interesante, trae muchas cosas, es sarcasmo, muchas cosas, cable, bocina, manuales. Se acabó el unboxing, pero vamos a verla. Me encanta este color, este color salmón, llama la atención. Creo que me gusta más la negra porque llama menos la atención, pero realmente, si me dicen, tiene que elegir una, cogería esta. Vamos a poner por aquí el cable, licencias, el cómo usarlo. Aquí está el Quitar, que no hay tanta complicación para usar una bocina. Por aquí te indica, ¿verdad? Te indica todo, aquí para encender, aquí te indica cuando está en modo pareo. Esto es para conectarte, el nombre. Aquí te indica cuando le queda solamente 4 horas y media, que hay que cargarla. No, carga en 4 horas y media. Estas 16 horas, la carga en 4 horas y media. Aquí también tiene este sellado. Vamos a ver ahora la bocina, tiene este sellado para proteger el vuelto USB. Y aquí te indica los otros gestos o comandos para poder sacar el provecho a esta bocina. Así que vamos a guardar. Y los otros son cartas de garantía, que poco especial, no dice tanta información, solamente que si en algún momento esta bocina sufre algún accidente o de por sí viene con algún defecto, te indica dónde llevarlo y los procesos que hay que cumplir. Y vamos a pasar directamente a colocar una canción para... Entonces, vamos a ver. Hace como ventosa. ¡Oh! Hace como ventosa. Esa parte de goma hace como ventosa para que la vibración... Quizás, me imagino que es para la vibración cuando tengamos situación con las vibraciones. No se mueva con las vibraciones de los bajos, porque es extra bebé. Entonces, vamos a poner esta correa. Con paciencia todo se logra. Ok. Aquí puedes expandir. Entras por acá. ¿Y por aquí? Ok. Hay que hacer un poquito de presión. Agarras por aquí. Y agarras de acá. Listo. Aquí tenemos. Lo voy a agarrar así. Así para más extendido. Y de la otra manera que inicialmente quedé solamente colgada de un soldado. Vamos a ponerla. Antes de pasar a hacer la prueba de audio. Aquí. Entonces, vamos a hacer aquí. Listo. Entonces, esta es la otra posición. Perfecto. Entonces, aquí tienen estos botones que te lo ponen en blanco para estar llamativo y no te pierdas en cuál estás. Aquí tienes un micrófono para tomar llamadas y hacer llamadas. El LED de carga. Aquí arriba te indica cómo está encendido. Aquí al lado te puede indicar dónde está en estéreo o en pareo estéreo. Arriba te indica la condición de Bluetooth. Aquí arriba te indica si está encendido o apagada. Ese botón de encendido, botón de Bluetooth, botón de pausa y play para bajar volumen y subir volumen. Por acá. Ok. Hace un sellado como al vacío. Y aquí está su puerto tipo C. Claro está. También por acá está la parte de Sony. Y si ven debajo. Debajo está el bajo. Y aquí arriba tenemos un speaker. Donde tenemos las altas frecuencias. Sellar. Y vamos a escuchar la potencia de esta pequeña bocina. Y ver que es capaz. Vamos a conectarnos. Aquí aparece SRSXB3. Ahí con ese sonido me indicó que ya está conectada. Vamos a escuchar. Esto es como un Denso. Me acabo de dar cuenta de algo. Que esta bocina es extra bass. Tienes el bajo acá debajo. Tú sientes los bajos cuando tú los agarras. Pero. Pero. Me acabo de dar cuenta que cuando lo colocas. Este efecto de ventosa no es tanto para vibraciones. Sino también para transmitir los bajos a la superficie donde esté colocada. Vamos a colocarla aquí. Y aquí yo siento. Cómo se transmite las frecuencias bajas a la mesa. Escuchen cómo transmite este bajo. Ahora. Hay que decir algo. Esta bocina no tiene tanta potencia quizás como quisieras. Pero tiene claridad. Es tan difícil que te quejes para el tamaño que tiene. Para lo que te brindas. Es para escuchar una música. Dar alguna bocina personal. Eso es para disfrutar tus canciones tú. No es quizás para que otra persona que esté a unos 5 metros se escuche. Pero si podemos hacer una noche en fogata. Y colocar canciones desde esta bocina. No se va a escuchar con algunos filtros. Con algunas bocinas no baratas. No vamos a decir réplicas o copias. Que no son totalmente fieles a la original. Y no tiene esta calidad de audio. Tiene todo el rango. Ya hemos escuchado que tiene muy buena presencia de bajos. Para el tamaño que tiene. Muchas de estas bocinas en este tamaño. Pierden la cualidad de los bajos. Y se enfocan en los medios y altos. Esta tiene medios y altos. Y esta en los bajos. Vamos a hacer la prueba que le dije de hace un momento. Del agua. Aquí está. Tarde en cocina con José. Vamos a colocar la música. Vamos a sellar bien. Porque evidentemente. No me la quiero cargar. No la quiero dañar. Vamos a sellar bien. Y que no agarre confesados. Y vamos a entrarla en el agua. Todo sea por probar esta parte. De resistencia al agua. No protección al agua. Agraba de tu cámara. Echa para acá. Tú lo estás viendo ya. Mira como se marcan los bajos. Está hecho para playa. Vamos a sacudir un poco. No se dañe. Tiene un poco de agua todavía. Pero si la sellas bien. Puedes ir a la playa. Y quizás estar dentro del agua. No escucho que esté ahogada. O que falte frecuencia. Solamente sacar este poco de agua. Volvemos. Sí. Han logrado eso. De poder hundir esta bocina en el agua. Y no se dañe. Y también. La calidad de audio. Que es quizás un poquito difícil de conseguir. Por hacer un producto muy hermético. Básicamente. Vamos a hacer la prueba con otra. Que es la de estéreo. Este negro me mata. Realmente me gusta el acabado que tiene. Como un mate. Aquí un poco metálico. Brilloso. Pero me mata mucho más que el salmón. Me siento muy atraído por este color. Así que vamos a ponerlo en modo pareo. Me indica que tengo que presionar el bluetooth. Tres segundos. Hasta que encienda el parpadeo de estéreo. Como ves aquí. Ya lo hice. Ya se conectó. Pero me preocupa algo. Este que no. Esta que no entró al agua. El brillo del ST. Está mucho más encendido que este. Pero igual. El LED. Ok. Eso. Tiene que ser cosa media. Estoy viendo cosas donde no hay. Nada. Eso. Quizás. Quizás es el LED. Vamos a echarlo un poquito más. Quizás es el LED que se movió. O algo así. Vamos a pensar eso de momento. Así que vamos a colocar la canción de nuevo. La master. Va a ser la primera. Que se ponga en modo pareo estéreo. Coloqué esta primero. En modo pareo estéreo. Y es la master. Y al parecer. También. Quizás el brillo del LED. Esta diferencia de brillo. Es por esa misma razón. Que esta es la master. Y esta es. La esclava. O la compañera. Todo al doble. Si tú la colocas así. Se siente que la música está aquí. O sea. Aquí. Si tú la colocas en dirección a tus oídos. Tú no sientes la canción. Tú no sientes la canción. En conjunto. Ahora mismo. Siento que la canción se está escuchando aquí en el medio. O sea. Una sensación media estrella. Vamos a hacer algo. Voy a colocar una canción en estéreo. Voy a buscar una 8D. Pero por motivos de copyright. No la voy a colocar. Vamos a experimentar. Loca. Tú sientes que la música se está moviendo. Ok. La sensación como tal. Es como si fueran unos audífonos realmente. Obviamente. Con más potencia. Y quizás con más tranquilidad. Que no tienen nada puesto aquí. Tienen que probarlo para sentir. La misma sensación. Quizás. Diendo. Ah. Muy exagerado. Ok. Vamos a hacer un experimento. Colócate unos audífonos. Y busca en el buscador. En el YouTube. Busca Billie Eilish. 8D. Y coloca cualquier canción. O busca cualquier canción. Y colócalo en 8D. Colócate los audífonos. Y escucha. Bueno. Lo más parecido. A lo que sentía ahora mismo. Pero. Sin asunto. Tener los audífonos puestos. Sin tener nada. Acá. Haciéndote quizás. Un filtro. Desconectándote. De la vida real. Aquí. Estás escuchando todo. Pero. Estás escuchando esta canción. Y. Sientes. Que se mueve. En el espacio. Te invito a hacer esta prueba. He escuchado canciones en 8D. En audífonos. Pero no. Digo. Es diferente. Porque. No te saca de tu realidad. Te saca de tu realidad. Y te empieza a dar vueltas. No. Se siente muy diferente. Aquí está Yagna. Experimentando. Lo que le digo. Evidentemente. No se va a poner la canción de fondo. Vamos a poner otra canción. Eso es. Bien. Yo vuelvo a mi parte de youtuber. Toma Yagna. Y ahora vamos. Vamos a terminar eso. Hay cosas que tú piensas que tienes por sentado. Que ya tú. Dices. Ok. Yo sé cómo funciona. Yo sé que funciona así. Pero. Hasta que tú lo pruebas de nuevo. Y sientes de nuevo. Es. Muy diferente. Bien. Y dentro de las. Características que tiene esta bocina. Es el precio que tiene. Que sale en 34.43 dólares. En Amazon. Y si lo encuentras en tu país. Puedes buscarlo. Por la página de Sony. Y filtrar donde puedo conseguirlo. En tu país. Igual. Si lo encuentras en tu país. Está Amazon. Decirte que quizás. Cosas que encuentro. De fallo. De nada. Por recomendar. Quiero no te sincero. No tengo. Quizás. Tengo que probarla. Quieren un review más extenso. Está yendo a la playa. Yendo al parque. Dejalo acá abajo en los comentarios. Y lo estaremos realizando. Y hasta acá. Sería este video. De la SRS. XB13. De Sony. Si te gustó el video. Déjanos un like. Por acá debajo. Puedes dejar en los comentarios. Si quieres dar sugerencias. A algún otro producto. Que tengas en mente. Que hagamos un unboxing. O review. O que. Quizás. Solamente. Quiere verlo. Vamos a subir hasta. Post. En YouTube. Viendo este producto. Recuerda. Por acá te puedes suscribir. Por acá tenemos. La lista de reproducción. De todo el contenido. Que hemos hecho. Tanto de Sony. O del canal como tal. Y recuerda. Que siempre estamos subiendo. Contenido de valor. Justamente. Para ti. Y nos vemos. Hasta una próxima.